Buen día, séptimos básicos. Esta es la retroalimentación de la evaluación de proceso número 2, realizada en esta primera semana de noviembre. El objetivo será identificar las preguntas descendidas y las equivocaciones en esta evaluación de proceso. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes porciones de tierra no tiene relación con la formación actual de los continentes? ¿Cuál de las siguientes porciones de la formación actual de los continentes? La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes hallazgos no formaron parte de las evidencias de Alfred Wegener? Que fue el creador de la teoría de la deriva continental. Esto fue algo que también vimos en clases. El geólogo y meteorólogo alemán Alfred Wegener percibió similitudes entre los distintos continentes. La correspondencia entre África y Sudamérica, la composición de las rocas de Brasil y Sudáfrica son similares y la ubicación de fósiles de Mesosaurus en África, Antártica y posteriormente en Australia. Digamos que este fósil que representa a este dinosaurio fue encontrado en distintos continentes. Lo mismo que las rocas y la correspondencia entre estos continentes. Por lo que la respuesta correcta sería especies avícolas que habitaban Oceanía y América. Eso no formó parte de los hallazgos hechos por este geólogo. A continuación voy a volver a explicar lo que ocurre en el ciclo menstrual específicamente en los ovarios, ya que esto guiará a las dos preguntas que siguen y que estuvieron descendidas. En la fase folicular tenemos que los folículos que corresponden a estas pelotitas se desarrollan. Además del desarrollo de estos folículos, de estas pelotitas, se produce una de las hormonas femeninas que son los estrógenos. Luego en la ovulación, siempre estamos en los ovarios, ocurre que uno de estos folículos, denominado folículo de Graf, se va a romper. Y cuando se rompe este folículo de Graf, sale el ovocito hacia el oviducto. Ocurrida la ovulación, tenemos la fase lútea. En esta fase se forma lo que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este folículo de Graf cambia a una coloración amarilla. Mientras se produce este cambio de coloración, se produce la progesterona y los estrógenos. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto al ciclo menstrual? A partir de la explicación anterior, en que se señalaban los cambios, las fases que ocurren en el ovario, en los ovarios durante el ciclo menstrual. ¿Cuál de estas opciones ya deberías descartar? Ya deberíamos descartar la que dice, en la menstruación se desecha el ovocito. Pues el ovocito es desechado, es expulsado en la ovulación. Y la opción que también hay que descartar es la que dice, en la ovulación se desprende el endometrio. No, en la ovulación lo que ocurre es la salida del ovocito. Por lo que la respuesta correcta es decir, la opción que es verdadera con respecto al ciclo menstrual es que ocurren cambios tanto en los ovarios como en el útero. También vimos en clases cuáles son los cambios que ocurren en el útero. ¿En todas las mujeres dura 28 días? No, no en todas las mujeres dura 28 días. De hecho, comencé esa clase sobre el ciclo menstrual mencionando que la duración es relativa en cada mujer. Esta pregunta dice, ¿cuál de los siguientes cambios no se produce durante el ciclo menstrual en los ovarios? ¿Cuál no se produce? El desarrollo de los folículos sí, pues ocurre en la fase folicular, la ruptura del folículo de graf, que ocurre en la ovulación, y la formación del cuerpo amarillo, que ocurre en la fase lútea. Por lo tanto, la respuesta correcta es la expulsión del endometrio. Eso no ocurre en los ovarios. Lo expliqué hace un momento atrás. ¿Qué es lo que ocurre en los ovarios? Esto lo voy a volver a explicar pensando en la pregunta de desarrollo. La sexualidad es un componente esencial de cada ser humano y está compuesta por cinco dimensiones. La dimensión afectiva, que está relacionada a todos los sentimientos y emociones, lo que siente el ser humano. La dimensión social tiene que ver con las relaciones que va estableciendo el individuo. La dimensión espiritual tiene relación con la búsqueda de identidad y el sentido de la vida. ¿Para qué existimos? ¿Quién soy? Podríamos decir las preguntas existenciales. La dimensión física corresponde a todos los aspectos físicos y biológicos, lo que se observa. Y por último, la dimensión intelectual corresponde al autoconocimiento, a los valores que la persona tiene y las convicciones. ¿Por qué cosas les parece necesario justo luchar? ¿Cuáles son los ideales que tiene esta persona? ¿Quién era así? Gracias.